La ciencia detrás del entrenamiento de cuello en el boxeo, el caso de Canelo Álvarez. En el mundo del boxeo la fortaleza física y la técnica son fundamentales para el éxito en el rim, sin embargo un aspecto que a menudo pasa desapercibido por los aficionados es la importancia del entrenamiento del cuello, este elemento es crucial para la protección y el rendimiento de un boxeador y nadie lo sabe mejor que Saúl Canelo Álvarez quien se prepara para su enfrentamiento el 4 de mayo contra Jaime Monquía, un boxeador al cual está tomando muy en serio, el cuello es un puente entre la cabeza y el cuerpo y su fortaleza es vital para un boxeador, un cuello bien entrenado ayuda a absorber y disipar la energía de los golpes recibidos, lo que puede ser la diferencia entre una conmoción cerebral y continuar luchando, además un cuello fuerte permite mantener una mejor postura y equilibrio lo que se traduce en golpes más precisos y una defensa más efectiva, Canelo Álvarez reconocido por su técnica depurada y su poderoso golpeo también pone énfasis en el fortalecimiento de su cuello, videos recientes muestran a Álvarez realizando ejercicios específicos bajo la atenta mirada de su entrenador Eddie Reynoso, estos entrenamientos no solo buscan mejorar la resistencia de Canelo a los golpes sino también su capacidad para mantener la concentración y la forma física durante los asaltos más exigentes, La pelea contra Jaime Munguía es una de las más anticipadas para Canelo Álvarez, Munguía conocido por su juventud y hambre de victoria representa un desafío significativo, por ello Canelo y su equipo han intensificado el entrenamiento del cuello buscando asegurar que su quijada y su resistencia estén a la altura del reto que representa Munguía, el entrenamiento de Canelo para fortalecer su cuello incluye ejercicios con pesas y movimientos que simulan los impactos recibidos en combate, estos ejercicios no solo fortalecen los músculos del cuello sino que también mejoran la condición neuromuscular lo que es esencial para reaccionar rápidamente a los golpes del oponente, para la pelea del 4 de mayo Canelo Álvarez se enfrenta a la tarea de defender sus títulos de peso supermediano en el T-Mobile Arena de Las Vegas, su preparación meticulosa y el enfoque en aspectos como el entrenamiento del cuello son testimonios de su profesionalismo y su deseo de permanecer en la cima del boxeo durante un tiempo más, el entrenamiento del cuello es un componente crítico en la preparación de cualquier boxeador y Canelo Álvarez es un ejemplo perfecto de cómo una preparación integral puede llevar a un atleta al éxito, con su próxima pelea contra Jaime Munguía Canelo no solo busca retener sus títulos sino también demostrar que su dedicación al entrenamiento y su enfoque en cada detalle pueden superar cualquier desafío que se presente en el ring, este vídeo es un ejemplo de cómo el entrenamiento del cuello a menudo ignorado es en realidad un pilar en la preparación de un boxeador de élite como Canelo Álvarez, con su pelea contra Jaime Munguía a la vuelta de la esquina, Canelo demuestra que la fortaleza, la técnica y la estrategia son fundamentales para mantenerse en la cima del boxeo mundial, pero podrá Jaime Munguía dar el batacazo, eso está por verse banda.